¡Hola, Georgie! ¿No vas a decir hola? ¡Oh! ¡Anda, vaquero! ¿No quieres un globo? ¡Pero no debo aceptar cosas de extraños! ¡Mi papá lo dijo! Es muy sabio tu papá, Georgie. Muy sabio, en realidad. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Georgie, así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Yo tengo que irme. ¿Cómo? Irte sin esto. ¡Mi barco! ¡Exacto! Anda, Georgie, es tuyo. ¿Lo quieres o no, Georgie? ¡Oh! ¡Claro que sí! Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también. De todos colores. ¿Y todos flotan? ¡Oh, sí! Todos flotan, Georgie. ¡Sí! Todos flotan. Y cuando tú estés aquí, conmigo... ¡También flotarás, Georgie! ¡No! 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 Gracias.